Pobre palomita No me la dejan salir Yo te considero porque estás martirizada Pero algún momento conmigo te podrás ir Yo te considero porque estás martirizada Porque algún momento conmigo te podrás ir Llora, llora mi palomita Llora porque estás tristecita Llora, llora mi palomita Llora porque estás muy solita Llora, llora mi palomita No te desesperes aunque estés martirizada No te mortifiques porque no puedas volar No te desesperes aunque estés martirizada No te mortifiques porque no puedas volar Yo te quiero mucho palomita y idolatrada Y sigo luchando para darte libertad Yo te quiero mucho palomita y idolatrada Y sigo luchando para darte libertad Llora, llora mi palomita Llora porque estás tristecita Llora, llora mi palomita Llora porque estás muy solita Llora, llora mi palomita Llora, llora mi palomita Llora, llora mi palomita Llora, llora mi palomita Llora porque estás muy solita Llora, llora mi palomita Llora porque estás muy solita ¡Gracias!